Muy bien, mis niños, bienvenidos a la clase. El día de hoy vamos a aprender en identidad y autonomía personal las acciones que nosotros sabemos hacer solos, ¿verdad? Pero antes vamos a recordar lo que ya hemos aprendido. Por ejemplo, ya sabemos que nosotros tenemos un cuerpo, ¿verdad? Y que nuestro cuerpo es lindo, por eso debemos cuidarnos. También sabemos que tenemos una identidad sexual. Si somos niños, tenemos pene. Muy bien, si usted es un niño, usted tiene pene. Muy bien. Y si usted es una niña, tiene vagina. Muy bien, chicos, ¿verdad? Y también aprendimos la vestimenta que cada uno debe usar, ¿verdad? De acuerdo a la identidad sexual. También aprendimos que nosotros tenemos nuestras extremidades superiores, ¿verdad? Que son nuestros brazos. Muy bien, nuestros brazos. Y aprendimos que nuestras extremidades inferiores son nuestras piernas. Muy bien, nuestras piernas. Muy bien, chicos. Ahora vamos a recordar qué cosas nosotros debemos hacer solos o ya sabemos hacerlas, pero siempre y cuando nosotros tenemos que saber que siempre tenemos que estar supervisados de un adulto, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso de nuestras mamitas. Entonces vamos a ver un video donde hay muchas acciones que nosotros hacemos. Y vamos a ver si hay algunas que sí las sabemos hacer solos, otras necesitamos ayuda, otras simplemente supervisión de nuestros papis. Bien, así que vamos a ver el video y vamos a ver, a conocer esas acciones. Cosas que puedo hacer solo. ¿Puedo cepillarme los dientes solo? ¿O aún necesito ayuda de papi? ¿Necesito ayuda de mami? Lavarme la carita por las mañanas. Es muy importante que nuestra carita esté limpia y quitar esas impurezas con las que amanecemos. Lavarnos las manos. Y recuerden también que al hacer esto debemos evitar el desperdiciar agua, ¿verdad? Siempre con la supervisión de algún adulto si ya lo sabemos hacer solitos. Bañarnos. Chicos, ustedes pueden bañarse ya solitos. Niñas, ustedes pueden bañarse solitas. Siempre necesitamos ayuda de un adulto, ¿verdad? En este caso nuestra mami o nuestro papi. Vestirnos, cambiarnos de ropa. Es muy importante andar limpiecitos, ¿verdad? Tal vez nos podemos poner la blusa o la camisa y necesitamos ayuda todavía para abotonarnos, ¿verdad? Abrocharnos esos botones, chicos. Otra de las cosas que podemos hacer solitos a nuestra edad es peinarnos. Muy bien. Y es muy importante andar peinado fuera o dentro de casa para así evitar que nos caigan los muy temidos visitantes, ¿verdad? Es muy importante que estemos bien peinaditos y aseados. El ponernos los zapatos, ¿verdad? Eso también lo podemos hacer solitos. Pero necesitamos ayuda de algún adulto para amarrarnos los pasadores. Cortarse las uñas. A ver, chicos. Atención aquí. Nosotros no podemos cortarnos las uñas solitos. Podemos lastimarnos. Es por eso que necesitamos ayuda de mami o de papi para cortarnos las uñitas, ¿verdad? Muy bien, chicos. Felicitaciones. Muy bien. Ya hemos visto acciones que podemos hacer solitos. Podemos hacerlo con supervisión de un adulto. Ahora nos toca hacerlo en la hojita. Vamos a ver. Si tú puedes hacer más de tres acciones, tienes que colorearlas. Si no, las debes dejar en blanco. Bañar, vestir, correr, vestir, peinar, nadar, pensar, amar. Ay, mírame, ¿qué puedo hacer solito? Ay, mírame. Ay, mírame, ¿qué puedo hacer solito? 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 Me puedo bañar, me puedo vestir, puedo correr, yo puedo decidir. Me puedo peinar, también puedo nadar, puedo pensar, también te puedo amar. Ay, mírame, ¿qué puedo hacer solito? 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 Bañar, vestir, correr, decidir, peinar, nadar, pensar, amar. Bañar, vestir, correr, decidir, peinar, nadar, pensar, amar. Bañar, vestir, correr, decidir, peinar, nadar, pensar, amar. Ay, mírame, ¿qué puedo hacer solito? Ay, mírame, ¿qué puedo hacer solito? Ay, mírame, ¿qué puedo hacer solito? Ay, mírame, ¿qué puedo hacer solito?